Querida familia, a través de esta carta vengo a comunicarles que hace mucho tiempo que convivo con ustedes, desde el momento en que me ofrecieron una casa muy buena. Esos ladrillitos con rajaduras y esas maderas viejas y desgastadas eran la puerta que me daban lugar para mi comodidad. Esos niños son muy alegres y bien inquietos. ¡Qué bueno! Los mayores también son personas muy buenas y bien dispuestas al trabajo. Tan duro, todos los días. Mis queridos, lamentablemente esta buena vivienda no es suficiente para mí. Necesité alimentarme. Estaba tan flaquita que tuve que picar a uno de ustedes anoche. Disculpenme, no sé a quién, pero infelizmente soy el vector de la enfermedad de Chagas y estoy contaminada. Entonces uno de ustedes también fue contaminado. Por sentirme culpable resolví escribir esta carta. Por favor, entiendan mi situación. No lo hice por maldad. Solo necesitaba alimentarme. Mil perdones. Atentamente. Vinchuca.